Me solidarizo con la alcaldesa de Irapuato, con el municipio de Irapuato, con todos sus habitantes. Creo que es muy importante que la gente se manifieste, que se exprese, que hable. Las paredes se vuelven a pintar, los vidrios se vuelven a poner y las señoras y los jóvenes que pierden la vida y los desaparecidos nunca van a regresar. Y en estas manifestaciones lo único que yo pediría muy respetuosamente es que no pongamos en riesgo la integridad de nadie por el tema de las molotov o del fuego. De ahí en más, yo creo que como gobernantes, como alcaldes, no tenemos ningún problema en que pinten, en que grafiteen, en que rompan. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno federal, México, Guanajuato y el municipio le deben mucho a los jóvenes, a las mujeres y a los desaparecidos y a los que perden la vida. Pero cuando ponemos en riesgo la integridad de los propios manifestantes, de los niños y eso con las bombas, con el fuego, pues ahí sí creo ya que cambia. Por eso la solidaridad con la alcaldesa, pero también igual con todas las personas que han tenido a alguien que ha desaparecido o con alguien que ha perdido la vida. Muy buenos días y bueno, que tengamos una semana chingona a todos.